Este lunes 19 de noviembre comenzó la fase de impugnaciones hasta el 22 del mismo mes en el marco de la convocatoria para la designación de un vocal titular y seis suplentes y así cubrir las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral. Recordar que el pasado sábado la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional habilitó a 20 de los 35 postulantes. De los 20 habilitados, 4 son mujeres y 16 son varones. Y posteriormente la Comisión resolverá los casos y volverá a emitir otro informe. El 4 de diciembre se perfila la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que se elegirá al vocal titular y a los seis suplentes.